Muy buen día, mi nombre es Jorge Ignacio Villa Hernández. Yo los voy a acompañar con la charla titulada UALAM como alternativa sostenible, estudio de las propiedades elásticas para su implementación en estructuras y acabados. Esta es una investigación que se desarrolla en la Universidad Piloto de Colombia, acompañado con el profesor Néstor Fernando Penagos Quintero y el profesor Andrés Valverde Farré, director del proyecto. Es un proyecto de interfacultades que reúne la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Arquitectura, apoyado con el área común de matemáticas. Bueno, desde el 2017, la Universidad Piloto de Colombia viene apostándole al estudio y a la investigación de nuevas tecnologías. En este caso, a través de la validación del paquete tecnológico UALAM, estamos en la búsqueda de sustituir todos los materiales o moldes derivados del petróleo, principalmente en la industria y en la construcción, tales como envolventes, acabados superficiales, todos los elementos de las luminarias e interruptores, entre otros. Y esto lo hacemos a través de la transformación del aguado a rolliza en laminados de hasta 3 milímetros de espesor, totalmente biodegradables. Como objetivos, nosotros nos planteamos minimizar el uso e implementación de materiales derivados del petróleo en estructuras y acabados, aplicando un material 100% renovable y natural. Asimismo, queremos implementar un mecanismo de transferencia de todo lo que conlleva el paquete tecnológico UALAM, que permite impactar en la sociedad y al mismo tiempo apalancar este proyecto de innovación. El proceso de formado de estas láminas conlleva diferentes etapas, desde la recolección de los tallos de guadua y el corte de dichos tallos, en pequeñas tiras y tirillas de estos tallos de guadua, posteriormente viene un armado de una disposición horizontal de esas tirillas y se sellan allí con un material biodegradable y 100% natural, lo que nos permite obtener con ello láminas de diferentes tamaños, de 30 por 30 centímetros, hasta láminas de 122 por 2, 44 centímetros, teniendo allí espesores alrededor de entre 3 y 4 milímetros. Para esta parte de la investigación, nosotros nos propusimos estudiar allí las propiedades elásticas de tirillas, para ello se realizaron probetas de tirillas de guadua de alrededor de 15 centímetros de largo, con el fin de realizar allí pruebas de esfuerzo y en función de la elongación, y con esto determinar o caracterizar las propiedades elásticas de estas tirillas. Para esto entonces realizamos una serie de experimentos con diferentes tirillas, determinando allí valores promedio para el coeficiente de elasticidad, o también conocido como módulo de John, con un valor promedio de 225 megapascales, el cual es un valor mayor que los reportados para maderas convencionales, lo cual exalta allí las propiedades elásticas de dichas tirillas y dichos laminados de guadua. Asimismo, se realizaron probetas, también de diferentes dimensiones, por acá tenemos una probeta alrededor de 20 centímetros de largo, y aquí tenemos una probeta mayor alrededor de un centímetro de longitud, en donde se realizaron también estudios allí de medidas de acompresión, para estas probetas realizamos diferentes ensayos, obteniendo allí un valor promedio de 88.6 kilopascales de esfuerzo máximo antes de falla, comprobando que las características a compresión son excelentes también para este material, lo cual posibilita la implementación en columnas de carga y vivienda de una y de dos plantas. Asimismo, realizamos también vigas, y a estas vigas las realizamos tomando en cuenta allí diferente número de configuraciones de latas de guadua, y realizamos pruebas de flexión, pruebas a flexión de estas vigas, en dos configuraciones, nosotros aplicamos la fuerza de manera lateral a la viga, y de manera perpendicular a la cara de la viga, encontrando allí valores de la deformación promedio alrededor de los 100 milímetros, con un valor de fuerza de falla de 4.2 kilonewtons, para la configuración que nosotros llamamos de no canto, es decir, aplicando la fuerza de manera lateral a la viga, y un valor de deformación de alrededor de 15 milímetros, con un valor de fuerza de falla de 8.4 kilonewtons, para la configuración de canto, es decir, aplicando la fuerza de manera perpendicular a la cara de la viga. Asimismo, realizamos un proceso comparativo de estos mismos ensayos de flexión, para diferentes materiales, para vigas de pino, para viga de madera de sajo y madera de burapán, en donde encontramos que las vigas que estaban hechas de guadua, pues presentaban allí un valor de deformación cercana a los 24 milímetros, con una fuerza de falla de alrededor de los 15 kilonewtons, lo cual supera los valores reportados y encontrados también para las vigas realizadas con las otras maderas convencionales. Este resultado potencializa el objetivo que nosotros estamos buscando, que es implementar esto en estructuras rígidas, lo cual, digamos que de entrada ya estamos asegurando que tenemos un material 100% renovable, biodegradable y natural. Y, pues, estamos en la continua investigación de las otras propiedades de estos materiales. Para esto, estamos acoplando allí los dos semilleros, el semillero de investigación Ecohábitat de la Facultad de Arquitectura y el semillero de automatización y domótica de la Facultad de Mecatrónica, los cuales apoyan la realización de este proyecto. Y, pues, digamos que es un puente entre estudiantes que están en primeros semestres y estudiantes que ya están culminando sus carreras, lo cual, pues, es un hecho que se puede recalcar del proyecto. Asimismo, también es bueno traer a colación que este año la Universidad Piloto recibió la patente por la Superintendencia de Industria y Comercio por materiales sostenibles atribuidos al proyecto o al paquete tecnológico WALAM. De igual forma, los profesores Néstor Fernando Penagos y el profesor Andrés Valverde fueron galardonados con el Premio Nacional al Inventor Colombiano 2022. Como conclusiones, podemos extractar las propiedades elásticas de los laminados de WALAM que fueron estudiados mediante ensayos de esfuerzo por tensión, los cuales mostraron valores del coeficiente de elasticidad de 220 megapascales, el cual es un valor que está por encima de los valores previamente reportados para probetas de otra especie de guaguas. Asimismo, estos resultados motivan la implementación en diferentes aplicaciones, tanto para la construcción como para acabados, que es lo que buscamos con el desarrollo de este proyecto. Eso sí, minimizando allí el uso de materiales que tengan derivados de petróleo y con ello, pues, protegiendo el medio ambiente. Asimismo, estamos en la continua búsqueda de nuevos aliados estratégicos que consideren comercializar los productos derivados del paquete tecnológico WALAM. Finalmente, presento aquí algunas de las referencias que hemos consultado y para nosotros es un gusto contar con su contribución. Por aquí estaría nuestro número de contacto. Cualquier duda o inquietud pueden consultarnos. Muchas gracias por la atención.